Uno, uno ha tirado, uno ha tirado No sé en donde creo que... Tira uno Ya, muerdas, la HP Amigos, vamos al turno, que tengo una Twitch Dios Buena, buena, buena Si Eso fue la muerte Bueno, yo voy avisando, me va a sacar Porque si me buggeo el drone No puedo seguir el drone ¿Te mato, Raiden? Da igual, no es necesario Me va a sacar igual, aunque me maté Ah, vale, vale, bueno, puedes reclamar, está cierto Vale, vamos al lío Vale, gente ¿Podría hacer algo? Una persona en Go, vale Ojito que no te sacan por aquí, por ventana, vale, Dexter Otra persona aquí en Geysers Solamente debería ver este Creo que hay uno en Tambor Creo que hay uno en Tambor Sí, hay uno en Tambor Así que te mando a ti Muy buena Muy buena Muy buena, gente Muy buena Bien hecho No, muy bien Se parte en la mocha, ¿sabes? One tap One tap Nah, no cumple, ¿no? Nah, increíble No que está rotisima por esto Ah, vale No supieron de dónde viene el tiro Por cierto ¿Qué daño tiene esto? ¿70 daño? Bueno, mejor 69 Le he pegado Un tiro se ha roto O sea, se ha matado La Melusio, ¿eh? Yo la he olvidado, tú Dicen, normalmente Bueno, contexto La gente He preguntado Por la chilaba Que, por todo Esto es una chilaba, ¿verdad? He preguntado Que porque un lateral Tiene Se tiene un bolsillo No lo sabía Uno tiene un bolsillo Y otro Tiene un agujero ¿Ves? Aquí se me vería pues todo Ahora mismo no tengo nada debajo Como si no llevara nada Y he preguntado Dice, normalmente Se lleva algo En el bolsillo De la chilaba Se dice chilaba, ¿no? O sea, escribir si es chilaba O escribir si sería chilaba Dice Bueno, se lleva algo En el bolsillo de la chilaba Para cosas más rápidas Y el otro es para llegar Al bolsillo de los pantalones Por si tienes que guardar Algo más seguro Ah Vale, vale Dice, no pienses Que todo el andado Fue efectuoso Vale, vale Sí, sí, claro Aquí lo he dicho Algo rapidito Tal Luego aquí, claro Como vas con algo debajo Claro, claro Vale, vale, vale Lo dices bien Vale, es una chilaba Vale, vale, vale Luego, por ejemplo Aprendimos un poquito de árabe No mucho Por ejemplo Gracias se decía shukran Shukran Bueno, choukran Es shukran Gracias en árabe Shukran Y claro Se llama un montón de cosas Pero vamos O sea, era decirme algo Y como es algo Que no tiene nada que ver Con ningún tipo de Ni parecido al inglés Ni parecido a tal Ni al español y tal Claro, me dicen No, y también De nada se dice no sé qué Y bueno, tía No sé cuánto Y no sé qué Y digo, joder Me dice una Me dice la otra Y se me ha olvidado De la primera, ¿sabes? Qué locura O sea, que se debe llevar Algo debajo Y caramelo en bolas Sí, porque puedo Pero yo también tengo Una cosa De normal no llevo nada, ¿eh? No llevo tanta Me refiero Bueno Bueno, aquí en casa Se debe llevar, ¿sabes? Aunque no está hecho Para la calle Mira, piazo láser No vamos Sí No es necesario eso Raiden Esa me va a preocupar Un poquito No disparéis de momento Qué pena Ahí se cree Va a ser necesario Son muy juguetones, ¿eh? Se ha matado, tú Vale Podemos hacer aquí cositas Geisha es limpio, ¿vale? Nada, Geisha Si quieres entrar a Raiden Listo, ¿vale? No tienes hiper-tunnel ni nada Han cerrado Karaoke Aguanta, aguanta Para ir Me ha rellado dentro de una Entra ahí ya En el ojo, tú Tenés ahí No, tenés ahí A Sondar Dos que negras, ¿vale? Dos que negras negras Samuel, ahí está Quítate Sí, que negras Escaleras Hostia, lo tengo Te piquea Te rusea, ¿vale? Ojo, estoy contigo Hostia, no escucho a este Pero asomo, ¿eh? Vale, tío Vaya puto timing del averno O sea, justo piqueo No veo nada Justo que pasa ahí Y tal Aguido tambor contigo Vale, aguido Contigo, contigo Vámonos Vámonos Hostia Vente, vente Es una rata conzañosa, tío Ahí agachadito de todo Además, sin ningún tipo de nada Viene tal Bueno La verdad Salida Sabe jugar La Melusi esa No sabe jugar Y le ha ganado la ronda Alguien que no sabe jugar Alguien que sí Vale, a ver cómo es esto Vale, vamos a ir Y además No creéis que ha sido un Joder, que bien lo ha hecho La Melusi Nada, sin pura casualidad Que ha salido Y se ha encontrado Igual que conmigo ¿Sabes? Está ahí piqueando No veo nada Justo ha sido el timing De Yo dejo de mirar Avanzo Y él justo se cambia de lado Y justo sale Y además agachadito Es un patillo ¿Sabes? Venga, no pasa nada Va, va, va Va, va, va Venga, va, va, va ¿Qué le he dicho? Esto me lo compré En su momento O sea, cuando fui a Marruecos A Marrakech Para uno de los días Que vas a ir a una boda A ver, a ver y tal Hace la noche no lo pusimos Pero bueno Y aquí No tenía las intenciones De usarlo Pero dije Pues mira Bueno, he dicho Justamente tarde Digo, hostia Para casa es muy fresquito La verdad Muy fresquito Muy fresquito Una chilaba Va a estar aquí abajo Estupendo Joder, madre mía Cómo vamos arrasando En eso, tío Guardadimos, sí Sí, por lo que sea Lo he visto ¡Ya! ¡Perfecto! Vale Ojitos de Spunker Vale, van a hacer de nuevo Lo mismo Somos anti-bank Vamos a decirlo así ¡Ay! Que alguien dice Ah, que alguien dice Tengo yo Tuy, a ver si puedo romperlo ¡Brrrra! Te acabo de dar cuenta Que en Saladita Tiene 170 de ping Quiere picarse Con raid Dice Para casa es muy cómodo En verano Hay otros que son más pesados Y para inviernos también Aunque prefiero Sí, igual Igual Tengo clima A lo mejor me la lleva La clima no tiene nada Uno por aquí Raiden Debería poner eso allí Lo voy a poner aquí En principio Perfecto Podría haber destruido Todo eso, ¿verdad? Eso es de la nomaza No me cabe el puto de ronzo Quiero ver Donde está esto Voy a aparentar por aquí Vale Voy a equipar aquí Tampoco vale Uno Due Estoy buscando Estoy buscando Solamente hay una persona En bombas, ¿vale? Vale Vale Por Dios Uno aquí pegado Vale Dexter A la derecha Muerta Luni Dale, dale Entra Planta, planta Bueno Vale Último Último tambor Con KTC Tío Gracias ¿Tiene esto verdad? Le pegas el guanta No se he capado Le he pecado el mío Me cago con 10 Le he pegado No se le he pegado No, no era capaz De pegarle el guanta Coño Vamos malo Que mis cojones Soy, coño Para que espabiles Dexter Tenía mucho Zoom yo ahí Tengo mucho Zoom ahí Vale Defensa Que elijo A ver Es que un Kassel Aquí viene muy bien Vamos a ver un Kassel Además con estos Es que está increíble Vémele en un momento Estoy mirando Me las pillo Ay, no tendría que haberme ido Por aquí No pasa nada Vale, pongo allí la alarma Y la otra En Escaleras Vale, escaleras aquí Perfecto Vale ¿Tengo bajo algo? No Está bien A ver, está bien Allí haría falta rotación Ponemos esto acá Le he puesto escaleras Vale Alguien para abrir rotación Por pa Voy, dame un segundito Un segundo La abro yo ahora Falta la ventana Doble Corre Corre Es que voy muy tarde Vale Ahora la abro Voy, dame un segundo Ah, estoy haciendo Ah, en la otra Pero está cierto Perfecto 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 No tocas el más Vale Listo Vale Aquí tenemos una buena posibilidad Para defender esto Vale Desde aquí vemos tanto la brecha Como el salto Desde aquí vemos todo aquello Para ello hemos puesto allí la alarma ¿Vale? Además también hemos puesto aquí la segunda alarma Vale, tío, y ya Ok, tío, tío Gente de ventana doble, ¿vale? De dragón Bueno, ¿cómo sería esta zona, tío? Esta de aquí Se la han ventilado, eh Hostia, se los comieron, güey La doca sí está chit, la doca sí está chit Está viendo a través de la pared Tiene wall Pero es mala, es mala Tiene recoil Pero tiene wall Sí Tirada Went down Uno tirado, uno tirado No sé en dónde creo que... Dragón Diferencia, amigo Persona inteligente El de la izquierda estaba... Es el que estaba en Jure La he revivido del otro... Como tal Vale Exposición... Venga, si no nos queda otra Y ya le hemos elegido un castle Aquí castle... No sé si un castle aquí viene bien, la verdad No, yo creo que no Un guarden A ver, ha dicho que el... Que el doca vi tiene caca No lo sé Posiblemente O sea, ha visto... Viendo cómo está el juego Me parecería bastante normal La verdad Incluso una solema Juega una solis Me apetece Me apetece Me apetece Me apetece Dice Caramelo te sacaste el pitín Por el hueco del bolsillo seguro Pues no lo saqué Me remangué Como una señora mayor De los años... Así, eh Mira, te voy a enseñar mucho más Pero así Me remangué Me decía Una señora mayor, tú No lo he pensado La verdad Saca por ahí el pito Pero digo No Que luego me vale el bolsillo a pito, tío Me vale el bolsillo a pito La verdad Ay Fue la mierda Que te he vuelto Ay, pero bueno Me ha puesto antes Me ha dado cuenta ahora, tú Me ha puesto esto Quedaros con el nombre Dexter Barrabaja TV Baneado del canal No, ese no, ese no Ese no Si va a dar alguno, tío Increíble Pate esto ¿Dónde está este? Ah, increíble Más Sigue valiendo Vergas Vamos a probar Que si nos mataremos Pues nos mataremos Vale, reforzar Vamos a reforzar Todo esto Si se falta Sí Vale Necesito poner La ventana preparada Para aquella Cerrado Y bandit también Con el bandit Pone el ahí Vale Adelante No cabe por el agujero Hombre, ya sí que cabe La brega En el cambre, eh A no ser que tenga La brega como un caballo Pero bueno Cada uno Con lo que quiera, eh Muy buena Cada uno Con lo que quiera Ahí Gracias Y este Ahí sí que había Coñino Lo he visto Hasta ahora Vale Vamos a recargar Y nos quedamos aquí Acá hay que poner Claymore, ¿verdad? Sí Amar un tiro Ah, qué pena 6-6 Coño No me te lo ha dicho La verdad No me he enterado Como he dicho ¿Qué coño he visto? No tienes troneando A la derecha, eh Raiden Tengo marco Tienes troneando A la derecha Bueno Ah ¿Qué pasa? No, no hay en ahí Un teléfono había De Dokaby O sea, de alguien Que murió Nah, no tiene nada No, no tiene nada Ah, el teléfono de alguien Oh May bad entonces May bad Vale, vale Fabio mío Gracias, Greg Greg, tío Gracias por la suscripción Tío, gracias Gracias, gracias A ver, a Dokaby No he visto que tuviera nada, eh Vale, exposición Vamos a ir con una Solis Igualmente Eso sí Voy a hacerle lo mismo No voy a hacer lo mismo Me van a estar esperando, vale Incluso de hacérselo antes Posiblemente A ver Por eso Es decir, por esto Que acaba de ocurrir Yo no he visto que llevara nada ¿Sabéis? Me estaba llamando No, no, no De hecho, gracias Por la suscripción, tío Mal momento También te digo Mal momento Justo cuando el miedo Me quedo solo Ahí Suscríbanse Suscríbanse Perfecto Suscríbanse Que ahora sí que sí No pasa nada No pasa nada Le he hecho una pena Lo de Lays, eh, tío Una pena Se ha quedado No se ha contagiado Se ha quedado muy poquito Vale, vamos a preparar todo Falco, bienvenido Hombre, bienvenido Vale, que fue reflexión Ellos aquí Yo lo he visto acá Qué raro, ¿no? Al que estaba otro O sea, al que yo he pingado Entonces Era un cadáver Y era el teléfono caído No tiene sentido No sé Qué raro, ¿no? No sé Igual me he confundido Solo puede ser perfectamente Vale, vamos a poner ¿Murto? Sí Vamos a poner Aquí esto preparado Preparamos allí Alarma aquí abajo En caso de que no haya Alarma Perfecto Muy buena Se ha vuelto a comer dos veces El mismo Spank Que la gente también tiene unas cosas Voy a quedarme yo por aquí Dos veces he comido el mismo Spank Yo estoy cheto Yo dudo que sea cheto La verdad Dudo mucho Dos personas a menos Joder ¿Pero dónde he corrido? Está aquí detrás Está ahí No he ocurrido tan lejos Está aquí Es que no tiene No sé Está bielado, ¿verdad? O así abajo No sé Esto como tiene ahora Me no sé Te hago de milagro, tú Venga, me cagas de ellas, coño Ahí atrás, ahí atrás Ahí está Ahí está Ahí está Va a avanzar a tambor Está bien Está bien De ese libre ¿Eh? ¿Suelta el kill? Sí Esto no está reforzado Es una cagada Creo que he escuchado aquí en dragón Eh, caerás abajo Texter Era ese Muy tarde Se tiene info de ahí Atrás tuyo Hostias Hay una atrás Atrás No, no Claro Yo he escuchado a uno Pero pensaba que había entrado Tío Pero no, es el que estaba en el bridge Estaba todo el rato a la derecha ¿Ves? Y se estaba en la esquina Qué pena Bueno Nos remontan esto No No A ver Personalmente lo prefiero Esto hace más detenida La partida más larga Vale Última Antes con que hemos ido Una twitch Va, hay que una twitch Va, venga adelante Perfecto Y lo de la Maru No murió de primeras Tío Pero bueno Se quedó herida No, no hay problema Mi objetivo era Es que se ve que había una persona cerca Tío O sea, como se ha disparado antes Digo He apuntado O sea, he salido Pasillo No hay nadie en el pasillo O sea, digamos en el balcón Digo Tío Lo tengo detrás Estaba escondido La perra, tú La perra peruana Pero eso Lo primero que he hecho ha sido Entrar Agacharme y tirarme al suelo Esa vez estaba ahí Luego se ha acercado mucho He visto la trayectoria del drone Digo, lo tengo aquí al lado Pega la izquierda abajo Porque he calculado más o menos A ver Porque se calcula bien las balas El daño que hace cada arma y tal Si no Se me tira Lo he hecho He tirado al He tirado a la Maru Y lo siguiente ha sido Piquear al balcón A ver si hay alguien más Una pena Una penita Bien Están ahí He visto que hay algo La verdad He visto que hay algo A ver Lo que voy a hacer Es romper contra esto Atención El drone ha localizado Una bomba Cuando quede poco tiempo Lo rompo Hay mozzi Creo que sí Aunque este realmente No me interesa ¿Qué hay aquí? Una Un thunderbird Tío ¿Puedes mirar el thunderbird? Gracias No Es que no me interesa Ni romperlo No me interesa A romper eso No me interesa A cazar el drone Ahí porque no Es que no vale para nada Ahora mismo Eso ahí Si va a estar durante 40 segundos Totalmente quitado Pero para qué Vale Salgamos Por allí Vamos a atacar Geysas Incluso No, no Vamos a atacar nosotros Que ellos ataquen Geysas Que son un montonazo Allí Vamos a atacar nosotros Desde aquí Desde escaleritas ¿Qué escaleras? No sé qué escaleras Tío Aquí directamente Se me murió Me cago Un día Tío Ah Y luego si queréis Podemos mirar Este tío Yo dudo que tenga nada Pero bueno Efectivamente No, si tiene chetos El guarden Si No sabía dónde estaba Y me salió Y me mató Y ni siquiera lo vi Me disparó otra vez Del cartel Y no me había visto Ni sabía Que estaba haciendo rappel Allí Tiene chetos Vale Lo he hecho Ahora si queréis Comprobamos Vale Verificamos todo eso Vale Ah También escleras negras Vale Pica un poquito La perga No, pica la pierna Tío Tiene que tardar En romperse ¿No? Voy a esperar A que venga Ahí está A subir ya Sí Voy a meter un poco Presen yo Para qué entonces Vale Haz también chaleras negras Vale Unos chaleras negras Vale Ya que este tío está aquí No se va a mover ¿Chaleras negras cuántas? Voy contigo Última negras 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 Mete de este Está en negras Vale Ahora sí Negras Venga Más Que me puede venir De la izquierda Ay no tiene Está abierto Que coño Es ese tío ¿No? Se ha metido aquí Claro que vale Contigo Aquí a la izquierda Me ha metido Vamos a pegarle Me ha pasado un bombazo Pero bueno Voy a meterle Con el troncito Una partida gente Voy a ver ahora Si este tío Llevaba a cacota A ver Sí que es cierto Que es muy raro Que el dato Esto está rotando Spawn kills La gran mayoría Salga bien Tal juega tan agresivo Mata a la gente Pero bueno Vamos a ver que tal Vale Solamente por como se mueva Vale Está viendo cámaras Esto por ejemplo Es raro La verdad O sea Un hacker Viendo cámaras Es raro Es este También es este La verdad ¿Cuántos hackers Viendo? Y además Piquean O sea Marcan rojo Yo de momento No Vale He visto poco Lo poco que he visto Es que no A ver Está en un sitio de mierda El tachanga Ya me te digo O sea Me refiero Le pueden matar Mucho a veces de aquí No aparece Mamá Pues de momento Yo creo que no lleva nada De momento De momento De momento De momento cero Salió totalmente random Alguien rapelea Me la pela Salgo por aquí Porque yo lo Vale perdón Se va a reforzar ¿Cuántos hacks Habéis visto rapeleando vosotros? A ver Nada No he visto nada Nada Los atacantes Han recuperado Sus edad El problema de eso Es que literalmente Jamás Esto como Para vosotros Aquí ha sido Su culpa vuestra Su culpa de los atacantes Mira Preocupada De los atacantes Pero de error Garrafal La verdad ¿Por qué salta el tío? Porque ha escuchado a Rapper El salto ¿Vale? Se tira por aquí Sin mirar a nada Se mira No puedes meter por aquí Tienes que meter directamente Cuando vas a saltar en Rapper Mirando a C.E.G. Siempre ¿Vale? Si estás solo Te esperas a que venga Alguien más Estamos todos de momento aquí Saltas tú solo Viene el tío Mata ¿Por qué? Porque ha escuchado literalmente El... Te ha escuchado tío No, no tiene nada De momento nada Segunda randa Nada, nada Sí, sí Además falló Todas las balas De momento nada No lleva a nada Se mueve muy ortopédico No... Y lo mata ¿Vale? Este no No tiene pinta De llevar nada Mucho lloro De momento Mucho lloro La verdad Mucho llorito Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo De momento Venga Está el guarden Vale Mira cámaras Esta era la ronda En la que ha hecho eso No, me suena Que ha sido la última ¿No? La... Esto es muy típico Es que esto es muy típico Tío Esto es muy típico Muy, muy típico Y os la habéis comido El tío encima falla todo Es que esto es muy típico Tío O sea, jamás Os consejo para evitar esto ¿Vale? Ya que estamos haciendo esto Consejo Siendo atacante ¿Vale? Estás aquí subido Lo primero que tienes que hacer Es mirar hacia arriba Si esta cámara está activa Porque alguien está Literalmente Porque alguien 1-2 O te va a hacer Este spawn kill Que raro De normal es este Te ponen aquí un agujerito Ya sea con escopeta o conguerada Te salen desde aquí Y te piquean ¿Vale? Desde aquí ¿Vale? Desde aquí hasta aquí No te sale marcado Como que ha salido fuera ¿Vale? Lo he hecho Es más problema Falla de los atacantes Que otra cosa Pues no se entera Mira como sale este ¿Quién es el ace? Dexter Mira ¿Ves? La rompe Y tras romperlo Es que no tiene sentido O sea Acabas de ver eso Literalmente sabes que hay una persona Ya ahí Y ya no solo es ahí Sino que tú te puedes salir por aquí Y no lo detectas O sea Mismo Puedes haber muerto Y no lo sabes Porque este tío Es un malo Claro Hay alguien ahí Ni atasome ¿Sabes? Bueno Yo iba a meter la velocidad Pero no porque se bugea No va mirando O sea No va mirando Como si tuviera trampa O sea No va mirando Ni moviéndose Como si tuviera wallhack Va moviéndose normal ¿Veis? No No tienes No tiene de momento pinta Ninguna de que tenga algo No De momento Lo que se ha visto Que es un jodor malo Lo que pasa es que es un jugador Muy agresivo Eso es cierto Y eso a mucha gente Le puede Le puede Le puede fastidiar Porque al ser un jugador Muy agresivo Es un jugador muy impredecible Va haciendo directamente Un montonazo de cosas O sea Te sale por aquí Y ahora de repente Va corriendo sin ningún sentido Hacia el otro lado ¿Ves? Le acaba de marcar el compañero Que lo tiene allí Este de aquí Un pique normal de corriente Nada Normal de corriente Ha fallado todo Literalmente ¿Qué tiene? ¿Una escopeta o qué tiene? Sí, ¿no? Bueno, eso que tiene Otra persona de izquierda Ahora sí Debería saberlo Porque acaba de disparar Está sacando un barco Ahí se ha comido un wallhack Ah, tiene escopeta ¿Ve? El tío es inteligente En ese aspecto Es malo a nivel De mover si tal Pero bueno Tiene buen gensei En este aspecto Por la cara, ¿no? Es ahí Se le va mucho el recoil Pero bueno ¿Quién es la as? Empanadita Pues empanadita Está empanada, la verdad Sabe que una persona al fondo Y no piquea nada Mientras se mueve Bueno, pues pasa lo que pasa Vale, luego ya aquí comemos Nada, aquí lo he hecho No lleva nada No lleva nada Nada No entro nada, ¿eh? De momento nada, ¿eh? Mucho lloro de momento, ¿eh? Mal hecho, amigos Mal hecho Antes de acusar De que lleva algo y tal Hay que verificar bien, tío De momento no lleva nada Nada, pero nada Nada sospechoso Ni de cerca Vale, vamos a ver Qué tal Vale, a ver qué tal Le he hecho Ni movimiento raro Ni nada raro Que haga sospechar O sea, no Un jugador No hay corriente Acabo de escuchar Un tío detrás Por el disparo A ver si algo lo está siguiendo Pero se va a hacer vuelvan Ah, no se vuelvan de primeras Bueno Eso es raro, pero es raro A nivel de malo Pero no ¿Sabes que está ahí? Pegas un cuchillazo No tiene sentido ninguno Eso es que un tío ahí Pegas un vuelvan Por si le pegas alguna ¿Sabes? Que va, este no tiene nada Este lo he dicho Mucho lloro, ¿eh? Mucho lloro Ven, júgueme agresivo Ya está Ven, nada Más inteligente que tú Ya está Tiene cegadoras No utiliza ninguna ¿Ves? Mira aquí empanadita Empanadita Ha tardado dos horas O sea, ha hecho un barrido Bastante normal Tirando a un barrido básico O sea, ha hecho una limpieza básica Pica que vea algo Mira el fondo La innata Mira un poquito a la izquierda A ver si hay algo No hay nada Mira aquí Y de hecho, mira Es que mira todos los cazarraos, tío Pues un cojón y medio Nada, nada No tiene nada Sí, sí, sí Pica normal y corriente Ahí tú le pegas bastante De hecho, luego queda destrozado No sé quién era el No sé quién era ¿Qué le ha pegado? ¿Ves? Nada, nada Ves, aquí es A este Aquí lo he hecho yo muy bien Ya vean aquí estamos Vamos a mirar Lo bien que he jugado Aquí esta Va Un poquito Para atrás O sea que aquí Me he visto que mi pana No lleva nada Vale, aquí sabía Aquí sabía que había uno Sé que lo tiro Bueno, aquí claro Se ve que había dos Porque Bueno, no se escucha No escuché yo el segundo Aquí sé que escuché Como Aquí ahora sí que escuché esto Vale, o sea Al escuchar esto Ya se ve que otra persona Así que lo que hago es Vale, me preparo Porque se ve una persona más Sé que tiene que estar a la derecha Porque se ha escuchado a la derecha Lo mato De espalda No, y aquí pensé que estaba muerto Facilito De momento nada Vale Y Quinta Vale, aquí el tío Aquí ahora es guarde No, vamos a ver si lleva algo ¿Era guarde? No, estamos en defensa de nosotros Así que lo dicho El tío es muy Tiene movimientos erráticos Hace cosas erráticas Es decir, que hace cosas Muy imprevisibles Ahora mismo está Viendo TikTok literalmente No entiendo nada ¿A cuánto bien se ha quedado? Mira, este era No, quiero ver A cuánto bien se ha quedado Este, tío A ver, a ver Aquí, bueno Bueno, lo he hecho Increíble Humildad a tope ¿Era Lace? A ver ¿Lace a cuánto se ha quedado? Ay, a mitad de vida solo O sea que tenía menos vida La verdad A mitad de vida Vale Vamos a seguir viéndolo Esto se vende de una Sin sentido Le da Claro, le da toda la ventaja Que hay que presentar todo esto ¿Ves? Nada, no tiene sentido El tío, mira Lo hace muy bien Megapri no puede hacer nada Vamos a intentar Llevarnos a los romers Que estén fuera Porque habiendo todavía Tres personales y tal Puede que alguna esté fuera Ve Mira, va picando Nada, no lleva nada Aquí, ¿Ves? Acaban de pinguearle Ahora no se ve Pero acaban de pinguear Que hay una persona por aquí ¿Ves? Mira este ¿Quién es? Empanadita Es que Empanadita Va en un cumple, ¿eh? Claro Claro Hacker Mis cojones, hacker Aquí es cuando estaba llamando Y en fin Aquí Me ha hecho un barrio limpio No, es que Saca la FK Me imagino que lo estaría viendo en directo No lo sé No lo sé Está matando a FK Vale, vamos a ver por aquí Vale, aquí se muere Vamos a ver cómo se muere Es que es tonto Es tonto, la verdad El pobre es tonto Esto No mira ni a la cámara Va directamente allí Toma, galletón Claro, es que En fin Y en fin Me imagino que lo que ha hecho es un briefer Que es lo que se hace, normal La verdad Es que es lelo O sea Hace un Spankill Que él mismo se come luego Es retrasado, pobre Lo siento Lo he dicho No sé cómo podéis acusar a alguien De ser hacker Cuando es más malo Que pegarle una patada A un niño chico, la verdad No tiene sentido Que no tiene sentido Se ha comido un Spankill Que él mismo ha hecho antes Es tonto, la verdad Es tonto Para que veáis Que la gente Es un mal jugador Vale, o sea No tiene más Que no es que sea para meterme con él No, no Es que cuando es un mal jugador Se dice Vale, a ver aquí El warning que lo he hecho Vale Está Siempre hace lo mismo Si llevamos todo el rato viendo Como hace lo mismo Todo lo voy a ir moviendo Mira Ya solo por esto Se cae una persona aquí Es que Para que vosotros veáis La ventaja que tiene el defensor aquí La ventaja Que realmente se convierte En una ventaja para vosotros Porque vosotros veis La cámara antes que ellos Aquí lo que Aquí El tío Es inteligente Porque lo que ha hecho Es cambiar de cámara ¿Sabes para qué cambiar de cámara? Para que no salga Como que está usando la cámara ¿Ves? Por aquí ya la ha visto La rompe Tiene que esperarse un ratito Va lento Yo no haría eso La verdad Pero bueno Aguantas unos segundillos más Aunque sea ¿Sabes? El tío quiere ir para allá ¿Por qué? Porque antes le han salido por aquí Por el rapper Pero de momento no estoy viendo nada Aquí ha sido cuando me habéis dicho Que ha hecho algo muy raro Que ha salido sin ver y tal Claro, qué normal O sea, es normal Qué normal Es que no tiene más sitio que ver Es decir, tienes esto Esto Y esto O sea, que te veo por aquí O sea, y además Que es que esto Esto es wallbang Esto es así No, es que me he disparado sin ver Es que te ha visto ¿Sabes? Mira, mira Mira Bueno, vamos a ponerlo así Mira Venga, voy a quitar esto Y se ve más limpio Mira esto Dime que no te ha visto Tío ¿Qué te ha visto? ¿Qué hay problema? ¿El problema ese? ¿Qué te ha visto? Y cierra El tío Comprometido Hace spawn kill Cierra Pocas veces he visto a gente hacer eso O sea, la defensa es malísima Solamente por eso ya se ve todo Que va a acabar esto, tío Nada Pero nada O sea, desde el primer momento Ya lo he dicho Desde el primer momento Digo, vamos a verificar más Nada Nada Claro Es que la hace increíble, tío Carajo La hace muy bien, tío La hace muy bien La hace muy bien Porque llevas empanamiento Sí, sí Nada, el tío ha jugado muy bien O sea, no he visto que Es mal jugando Bueno, no sé carajo Será el ranguito muy bajo Pero ve que este tío está aquí Y está pegando disparos Pues sigue ahí Lo que hace es preparar C4 Encima ha tenido mala suerte Raiden De que se iba Y luego ha vuelto Bueno Aquí lo hace muy bien Dexter y corta ¿Ves? Corta aquí El error del otro Volve a piquear Bueno Efigente Demostrado No llevaba nada Me decís el problema, tío Que Que cruzamos a todo el mundo Porque sí Y no ha hecho Literalmente Pero nada raro eso No ha hecho Absolutamente nada raro En ningún momento Poder no me haría gente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo